los creemos activos hola qué bonito es esta cosa Jesús te ama a mí y a vos no a todos mamá a todos a todos que ese Miguel si lo quisiera a Dios pagar no porque si no lo quisiera no lo quisiera con vida mi corazón tiene desgracia o sea que si Dios me quisiera como si Dios me quisiera no voy a mañana después como se está quedando en el video segundo 30 segundo 30 solo la tienda te debo mañana te pago le debo miles de dólares y quiere comprar calzones brasieres blusas para echarse el fin todo venga para la trompa Miguel ahí está la gran parada para que ahí caiga en gran parada en gran parada en gran parada no en gran parada como caiga en gran parada es lo mismo no puedes hablar bueno noticia importante el día de hoy última hora pip 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 sonora en la noticia violaron a Miguel 101.5 la palabra está embarazada porque la trasquilaron en el cañado pip 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 no no sé de la foto de ayer hay una persona hablando hay una persona que está desaparecida pero yo no sé si lo puedo sacar en video o no pero mejor no porque no sé no está autorizado estaría bien como servicio social para si me viene a legal la familia yo estoy haciendo un servicio porque por el hecho yo lo conozco desde la iglesia entonces no sé ya lleva como dos o tres días de desaparecido es padrino de la hermana de ella es padrino de tu hermana no estabas aquí cuando estábamos hablando sobre eso callate no, no, yo no estaba aquí no, yo no estaba por si alguien lo conoce ya está aquí en el río alguien lo conoce se llama Lorenzo más conocido como él está aquí en la iglesia tampoco la puede hacer hipótesis salió y ya lo regresó a su casa y hasta ahí se lleva si alguien lo conoce están redes sociales si alguien lo conoce pues están todas las páginas de la mostrisa ahorita ahí sí que hay que regrese con bien que aparezca porque mira la desposada también está apareció alguien ya no ni muerto ni vivo y ese es el problema mira vos que aunque sea que aparezca uno por ahí ya sabe la familia que uno ya no estaba si ya no sabe ya no sabe con las inspiraciones como los hijos tan desesperados pues no sabe nada el papá imagínate así pasó con una con la mamá de mi madrina el hermano le gustaba bueno es diferente no estoy diciendo que lo he hecho de ese igual porque se puede tender a malas expectativas pero bueno pero a este señor le gustaba mucho el tomar la mamá de madrid en la zona 8 en ese tiempo el señor salió mira y le dijo no salgas no salgas a tomar se fue en la mañanita se fue ya nunca más regresó lo buscaron llamaron el esquillero todo mira que mi pobre doña la mamá 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 lloraba porque uno no sabía si estaba o no estaba por lo menos que le digan mira aquí estaba esperemos que el lecho esté bien que tal vez si él tal vez puede ser que si haya ido en la moto y se haya golpeado haya perdido la noción de quien era él tal vez lo miran en un hospital o algo pues muchas gracias si alguien da información bueno ahí está el número del canal no le puedo decir a quien no le puedo decir a quien le dan información porque si lo saben pues pueden escribirme ahí ya se le traslada la información pero mala onda con de hecho porque ya lo fueron a buscar por los cañales ríos y todo ojalá ojalá que lo sigan buscando porque cuando mi tío desapareció como no dejaron de buscarlo todos los días a los 8 días lo sacaron donde lo tenían vamos porque mi tío lo metieron en un túnel lo mataron y le metieron en un túnel para que no lo hallaran vaya y como vieron que la familia no descansó de andarlo buscando lo sacaron vamos a donde no lo pudieran ver aunque sea como ya muerto pero por lo menos ya sabe uno que hizo su cuerpo ya tiene que quiere llorar pero así uno está con eso que sabe cómo está ahí sí que hay que pedir adiós para que que vuelva y si que hay alguna persona digamos puede ser un tipo una persona tiene o su pariente desaparecido algo así puede mandar la foto y se puede demostrar que en el canal ya que hay varias personas que miran el canal entonces puede ser como servicio social que ahora en adelante digamos en el canal porque porque digamos a veces cualquiera que le pase a uno y uno tiene ese apoyo de alguien para que le quiera mire dónde he estado como se va mire que pasó si se molestan las personas de aquí conmigo pues no es nada malo simplemente es una vista porque yo lo conozco a él me recuerdo que cuando empezamos a tener unas primeras canastitas del canal acá se le fue a entregar allá vivía por el molino creo yo si no estoy mal ahí vive todavía ahí vive todavía entonces esperemos que aparezca otra situación bien importante es que ayer subí un video ya no voy a hablar más del tema de mi hija ahí sí que se quede a las personas si si doy gasto no doy gasto pues ya es cuestión privada mía yo creo yo creo que de nada saca o sea nada sacamos con decir si odio no doy porque se crea un poco se crea más odio contra mí pues y eso es lo que ya no quiero así así de que si ya le hace su vida aunque lo haga pero si ya no está hablando cosas de las relaciones con mi hija y y mía y si ella trata la manera de ya no sacarle el video por mí sería magnífico también porque con todo lo que está pasando no le da pena entonces pues nada más consejo para allá hay que quede que quede esta cuestión porque ya no quiero más más problema otra de las cuestiones es que como todos sabrán el canal no viene el canal está en un punto de quiebre un punto de que decimos bueno hay dos puntos de decir bueno muchas muchas gracias aquí se terminó todo y yo ahí quedamos o sea mañana les pago a cada quien y le digo menos mucha que hasta aquí quedamos preparan los días y ahí estamos pero créanme que que el canal me ha costado bastante no es un esfuerzo de un día de un año de meses no es esfuerzo de varios años pues entonces hay una opción va hay un señor pues que me llamó don Bernal y me dijo que él podía buenos días buenos días que él podía digamos dos opciones él podría comprarme el canal y a trabajarlo él o sea que yo ya no sería jefe si no se daban él y ustedes deciden si siguen trabajando con él primera opción de ayudarle no le pasó nada está bien se resbaló con la pasta de mango que hay no hay ahí si se da ajá y poco es y cuento cuando no fui a comprar el mango ya no hay nada bueno entonces anda anda si está como se está se golpea yo fuera pero ahorita estoy grabando disculpen ahí solo van a ver el botón abierto yo se los puedo llamar entonces don Bernal le está diciendo pues una opción de compra del canal hay una opción de compra del canal y pues yo voy a retirarme de todo esto pero vamos a disputar cuesta cuesta mantener o sea nunca da cuesta no es una inversión que se diga de dos mil tres mil que sale no para invertir un canal se necesita internet teléfono estabilizador sueldos invertir en el canal tener cuidado con lo que vas a hablar a veces por eso le iba a la hora y disculpa a veces de que a veces yo no quiero ya mostrar niños en el canal porque a veces hay problema no malas palabras a veces unos videos donde yo me me peleé lo tiran en amarillo tengo una una advertencia en el canal verdad entonces ya es un canal de youtube lleva mucho mucho trabajo no es un trabajo de no más de un día lleva mucho trabajo entonces estaba haciendo estaba hablando con don bernal entonces él me dijo que una opción es una opción a comprar el canal pero yo le digo mira don bernal yo le puedo decir mire tanto porque un canal ya con cien mil suscriptores y todo lo vale pero va a pasar lo que pasa con otros canales ya lo agarra otra persona y ya el contenido no es el de uno y si el canal está abajo más para abajo se viene y él va a perder su dinero entonces él me dijo otra opción él me dijo mira Miguel porque no nos asociamos mira entonces y yo se lo dije claramente yo no le puedo pedir ahorita una cierta cantidad porque porque y si no pega por si no pega el canal y todo ahorita le voy a explicar la cuestión entonces él me dijo mire Miguel yo les voy a apoyar quiero conocer al grupo quiero hacer una videollamada con ustedes que salgan en cámara y todo que me conozcan la gente que yo los quiero apoyar al canal está bien no hay ningún problema entonces la única digamos condición que pide él va a que le apoyemos nosotros con su canal que se llama locura chapinas patrocina o sea ahorita no no cuenta que se suba un video yo pues yo les comento porque solo tengo un teléfono entonces no puedo pero ya tiene ahí en ese canal si pero no no tiene ningún video búscalo ahí o sea entonces digamos que se va a trabajar de esta forma así en adelante de aquí en adelante tengo que ver la persona o eso sí que digamos que rinda del trabajo ahorita ya les voy a poner un poquito más de presión mañana les pago y todo bien pero si ya hay un poco más de presión porque digamos él nos está apoyando pero también nosotros tenemos que apoyar ¿con qué nos va a apoyar él va? ¿tiene foto o no tiene foto? ¿quién va a saber? ahí sale un beso no sé cuánto este es es es